Este es un tratamiento casero súper efectivo para las manchas. ¿En dónde? En las manos, las manchas en los pies, en los codos, en las rodillas, en la zona de la entrepierna, en las axilas, en el rostro, donde sea que tengas manchas en tu cuerpo, esta mascarilla va a ser de gran utilidad. Es muy sencilla. Uno de sus ingredientes es la maicena y hay otros que estoy segura que todas ustedes tienen en casa. Realmente es un tratamiento efectivo que se puede hacer varias veces a la semana con los cuidados que les voy a contar en el transcurso del video. Es una mascarilla que deja la piel súper suave porque tiene un ingrediente que hace que la piel con esto no quede tosca, sino que se sienta suavecita. Así que yo las invito a que en este momento compartan este live para que pueda quedar este video guardado en su muro y no se pierdan de poder hacer más adelante esta receta que yo sé que les va a importar. De personas que tienen manchitas o que de pronto les quedó una marquita de un granito, de una picadura, que por el sol o por estar expuestos constantemente a las pantallas, la piel se empieza a manchar. Bueno, esta es la mascarilla. Si ustedes estuvieron expuestas al sol, si estuvieron en piscina y se broncearon más de la cuenta, si se mancharon un poquito donde no debían, les quedó la marca de la camiseta, de la blusa. Esta mascarilla es súper efectiva para empezar a aclarar de manera natural el tono de la piel. Recuerden que hay que ser súper constantes con las mascarillas caseras y que hay que realizar previamente una prueba de alergia. Esto lo vamos a hablar durante el transcurso del video. Este video no va a tardar mucho, rapidito, rapidita va a ser la explicación para que puedan desmanchar su piel de una manera casera, sin químicos, sin que su piel se irrite y sobre todo de una forma natural. Un besito. Soy yo, Liana Gamboa, y les doy la bienvenida. Vamos a ver cuáles son los ingredientes que se necesitan para preparar esto. Bueno, y llegó el momento de darles la receta y yo sé que les va a encantar porque tiene ingredientes súper fáciles de conseguir. Y es que el primero, y tengo bastante de este primer ingrediente, es leche, así que le vamos a agregar lo correspondiente a unas dos cucharaditas de leche. Con esto está bien. Bien, voy a echar otro ingrediente que probablemente causa un poco de polémica y es que solamente voy a utilizar tres goticas y es el limón. Tres goticas, a ver aquí. Está duro este limón, pero quiero hacerlo suave. Ahora que, eso, tres goticas, para que caigan solo las tres goticas. Con esto está bien. Recuerden que para todas las recetas que de pronto llevan un poco de limón, algo ácido, recetas que sean para desmanchar, siempre, siempre hay que utilizarlas o aplicarlas en la noche y cuidarse, hay que cuidarse muy bien al día siguiente. Entonces, bueno, voy con el siguiente ingrediente. Mírenlo, aquí lo tengo. Es aceite de oliva. Este es un aceite de oliva económico que se consigue aquí en Colombia. Y le voy a agregar también lo correspondiente como a una cucharadita. Con esto es suficiente. Siguiente ingrediente, leche en polvo. No importa la marca. Leche en polvo. Voy a utilizar esta de la marca Colanta. Pero ya saben que no importa la marca. Bueno, la idea es sacar una cucharada de esta leche, pero lo voy a hacer al ojo. Lo voy a hacer al ojo para que sea un poco más ágil el video. Ahí está una cucharada de leche en polvo. Este otro ingrediente siempre lo tenemos en casa y se trata de maicena. No importa la marca, les repito. Una cucharada de maicena. Yo aquí voy viendo como si agregara una cucharada. Ya les dejo ver el resto. Y bueno, aquí están los ingredientes. Vamos a mezclar muy bien y atentas porque les voy a explicar cómo se aplica esto. Voy a revolver muy bien. La idea es que nos quede una pasta. Ustedes pueden hacer esta receta también al ojo. Porque si ven que queda muy aguada, pues le agregan un poquito más de leche y un poquito más de maicena. No se imaginan los resultados tan buenos que esto deja en nuestra piel con el uso constante. Recuerden, mis chicas, que cuando hacemos recetas naturales no podemos pretender encontrar una solución o encontrar que el mal fue reparado en tan solo una aplicación. Necesitamos siempre de mucha constancia y de mucha disciplina. Y es que ninguna receta es milagrosa. Nosotros necesitamos cuidarnos después de aplicar la mascarilla o el tratamiento. ¿Por qué? Porque es que si queremos desmanchar, pero nos estamos exponiendo al sol, si estamos constantemente a temperaturas muy altas sin la adecuada protección, esto puede hacer que nos manchemos muchísimo más. Y entonces las recetas naturales, los tratamientos naturales van a perder toda su eficacia. Si ustedes tienen alguna condición de salud, es importante que consulten a su médico y que sepan que es necesario también hacer una prueba de alergia. Bueno, vamos a realizar la aplicación y es muy fácil, en la mano limpia vamos a aplicar con ayuda de una brochita justo en esos lugares donde tenemos las manchitas. Y es que esta mascarilla funciona muchísimo más con las manchas que son hechas por el sol, más no manchas por envejecimiento. O sea, también las aclara, pero no es que sea demasiado como las manchas producidas por el sol, de hecho por el acné, para esto también pueden funcionar. La idea es que la manito se deje secar o el lugar en donde se hizo la aplicación, esto se va a dejar secar durante aproximadamente unos 10 o 15 minutos en donde la persona no va a realizar ninguna actividad. Después de esto se va a lavar con agua fría. Esto lo pueden repetir aproximadamente unas 3 o 4 veces a la semana. Recuerden los cuidados posteriores a la aplicación. Durante el día la idea es protegerse con protector solar, así no se salga el sol, porque también las pantallas, las luces artificiales pueden hacer que nuestra piel se manche muchísimo más. Esto al tener un poquito de aceite de oliva no va a resecar la piel, al contrario, la va a dejar bastante hidratada, bastante suave y podemos notar incluso desde la primera aplicación como la piel queda muy suave y un poco más clara. Imponemos. Aquí vemos una piel mucho más clarita. Lo estoy haciendo en esta ocasión en una piel de una persona mayor para que ustedes puedan ver y no se me quejen porque van a decir que mi mano no funciona. Sin embargo, esto lo voy a empezar a aplicar también en mi mano porque me están saliendo como unas pequitas por mi color de piel y si me interesa tener los pies y las manos desde muy temprano empezar a cuidarme. Voy a retirarlo. Recuerden que esto hay que dejarlo secar. Cuando ustedes lo dejen secar y retiren van a ver la piel un poco más luminosa, más fresquita, más suave. Veo que por aquí me pregunta Carmen si esto sirve para las cicatrices. Yo aún lo estoy probando. Aquí tengo dos cicatrices heridas. Mi piel es muy sensible y tiende a hiperpigmentar muy fácil cualquier granito, cualquier picadura o cualquier heridita me queda inmediatamente ahí la marca como pueden ver ya se está secando pero estoy tratando de aplicarlo y de ser constante para mostrarles a ustedes los resultados de esta mascarilla también en las cicatrices. Y antes de continuar yo quiero darle un saludo muy especial a las personas que me escriben cosas bonitas. Marta Vidal Benito que me ve desde España Mirna Chinchila bendiciones para ti Mirna también está Elida Graciela Dios te bendiga Gabriela Giraldo muy linda también está Dania y Delisa Conesaña si ustedes quieren que yo las salude escríbanme aquí desde qué país me ven esto es súper importante para mí saber desde dónde me están viendo somos más de un millón trescientos mil personas en esta página casi todas el 99.9% mujeres yo les mando un beso y un abrazo un saludo bastante cálido de verdad que me hacen muy feliz con todo lo que ustedes me enseñan dos saluditos más por aquí para Bellanir Cuella Fabia Ruth Albán y una tercera persona Marcela Montoya gracias por estar siempre aquí por comentar por escribirme cosas tan bonitas y por apoyarme de verdad que yo estoy más que bendecida con ustedes gracias a todas por tanto amor nos vemos en el próximo video no se olviden que estoy haciendo Reels todos los días son recetas súper corticas que duran menos de 30 segundos yo sé que todo mi contenido les va a encantar chao